Quiero quitarme ese amor de la cabeza, de ese tonto corazón, no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, díganle que muero por sus besos. Cuéntenle, espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Quiero quitarme ese amor de la cabeza, de ese tonto corazón, no me lo deja. Me dice como él, no hay otro, me llena de recuerdos y locos, y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. Díganle, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, díganle que muero por sus besos. Cuéntenle, espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Cuéntenle, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, díganle que muero por sus besos. Cuéntenle, espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Cuéntenle, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, díganle que muero por sus besos. Cuéntenle, espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Cuéntenle, espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. ¡Gracias!